Muy bien, muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Gracias a los intendentes, a los gobernadores, a la gobernadora de Santa Cruz por participar de este encuentro, gracias a los ministros que me acompañan. Nuestro tiempo de gobierno está definitivamente designado por la pandemia. Definitivamente. La pandemia no es un fenómeno argentino, es un fenómeno universal. Es un hecho global que afecta absolutamente a la población mundial. En cualquier latitud en que a uno se le ocurre ubicarse, allí la pandemia castiga seres humanos. Los castiga contagiándolos, los castiga matándolos, muchas veces. Nosotros llegamos al gobierno y en situaciones muy adversas debimos enfrentar el inicio de esta pandemia, situaciones muy adversas porque objetivamente la Argentina había quedado desamparada en el sistema de salud. Fueron años en donde las vacunas se vencían, donde el sarampión volvía. Fueron años donde algunas gobernadoras se jactaban de no construir más hospitales. Y así poco a poco el sistema de salud público se fue deteriorando. Nosotros solo hicimos frente a lo que la pandemia nos imponía. Y salimos con el Ministro de las Públicas, con Ginés González García en aquel momento, a reconstruir un sistema de salud que estaba absolutamente diezmado. Y pusimos todo el esfuerzo del que hablaron los gobernadores que me precedieron, de los que hablaron los intendentes que me precedieron, de lo que habló mi querida Alicia Kirchner, que con alegría ve hoy como estamos ampliando aquel hospital de Río Gallegos que era orgullo de mi querido Néstor, de nuestro querido Néstor Alicia. El tiempo fue pasando y fuimos controlando la pandemia y gracias a Dios logramos que a ningún argentino, a ninguna argentina le faltara atención médica. En todos los lugares de la Argentina fuimos llevando nuestro auxilio con ese criterio federal que siempre he enarbolado a lo largo de toda mi gestión. Acá no hay argentinos de primera y argentinos de segunda, hay simplemente argentinos que necesitan de los que gobernamos y de nuestras decisiones para poder avanzar en un momento tan traumático como es el tiempo de una pandemia. Hemos sobrellevado ese primer tiempo, esa primera ola de la pandemia y hemos acumulado mucha experiencia y hemos aprendido mucho. Con dolor, porque en el medio decenas de miles de argentinos perdieron la vida. Pero para nosotros la experiencia tiene sentido, tuvo sentido y nos permite enfrentar esta segunda etapa con experiencia acumulada, sabiendo cosas que al comienzo no sabíamos. Y es con esa lógica que nosotros enfrentamos este tiempo que se inicia, esta segunda ola. Aprendimos de aquel primer momento que el virus llevaba primero a la ciudad de Buenos Aires, se expandía a la AMBA y a partir de allí empezaba a irradiarse hacia el interior del país. Lo aprendimos, lo supimos. Y nosotros nos ocupamos de que efectivamente esa experiencia no haya sido en vano. y por eso hemos tomado medidas restrictivas en el área metropolitana de Buenos Aires, porque es allí donde una vez más aparece el epicentro del contagio. De un contagio además que en esta etapa, en esta segunda ola, se ve agravada por la aparición de otras cepas, que todo indica tienen más capacidad de contagio, más virulencia a la hora de transmitirse. Hemos aprendido en estos años, o en este primer año, que la razón central del contagio tiene que ver con la cantidad de gente que circula y tiene que ver con la proximidad de la gente. que descuidarnos de usar alcohol, que descuidarnos de olvidar el barbijo, nos expone mucho más. Pero que el transporte público no respete las distancias, que favorezcamos situaciones donde la gente de cualquier edad pueda aglomerarse, es definitivamente arriesgoso. Y en virtud de esa experiencia, que es experiencia científica, nosotros tomamos las decisiones que tomamos. Nada, ninguna decisión ha sido improvisada, ninguna decisión es volitiva exclusivamente. Todas nuestras decisiones son el resultado de ver lo que está pasando. Y lo que está pasando es que los contagios crecen a un ritmo más acelerada, fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Y por eso decidimos lo que decidimos. Y la verdad, yo quiero serles francos, honestos. Quiero darles de corazón gracias a todos los que se preservaron desde el viernes a la noche en sus casas, no salieron a las calles, se resguardaron en los lugares donde viven, porque de ese modo no solo se están preservando su salud, sino que están ayudando a que el contagio no se profundice. Yo quiero darle las gracias sinceramente también a los dueños de bares, de restaurantes que cumplieron cerrando sus puertas y siguieron atendiendo con delivery o con otras modalidades de ventas, porque han ayudado mucho a que esa circulación baje. Y ha sido muy importante el acatamiento social. Mi única preocupación es cuidar la salud de los argentinos. Es lo único que me preocupa. Es lo único que me impulsa en las decisiones que tomo. Que no son decisiones ni de política económica, ni de política comercial, ni de política educativa. Son decisiones de política sanitaria. Avaladas por los datos que la autoridad sanitaria día a día me hace llegar. y escuchando a los científicos, no escuchando a los políticos, ni siquiera leyendo encuestas. A veces esas medidas son antipáticas porque claramente nos limitan nuestro accionar cotidiano. Pero créanme que me da una enorme tranquilidad que por antipáticas que sean esas medidas, sé que cuidan a los argentinos y a las argentinas. Son medidas que sé que salvan de contagios a argentinos y argentinas. Son medidas que sé que preservan la vida de argentinos y argentinas. y nadie me va a cambiar la idea que tengo en la cabeza. Porque para mí lo más importante sigue siendo la salud de los argentinos. Para mí lo más importante es cuidar la vida de los argentinos y de las argentinas. Nada es más importante en tiempos de pandemia. Nada. Los tiempos que vienen son tiempos más complejos. Por eso hoy estamos anunciando el aumento de camas, la construcción de más hospitales y de más centros hospitalarios. Y también estamos anunciando que durante los próximos tres meses el personal de la salud que estuvo destinado a la atención de la pandemia y que ustedes saben muy bien lo agradecido que estoy a cada uno y a cada una de ellas. Porque yo valoro a la salud pública. Yo lo valoro en serio. No lo aprendí en la pandemia. Lo supe desde siempre. Soy peronista y de carrillo en adelante respetamos mucho a la salud pública. Y quiero darles las gracias a cada médico, a cada médica, a cada enfermero, a cada enfermera, a cada terapista. El enorme esfuerzo que han hecho y el enorme esfuerzo que hacen. Por eso, en reconocimiento y sabiendo del esfuerzo que tienen que hacer, en los próximos tres meses vamos a sumarle a sus ingresos la suma de 6.500 pesos mensuales. Un bono que los ayude a sobrellevar en estos tres meses venideros un mayor esfuerzo, sin ninguna duda. hemos incluido a 100.000 trabajadores y trabajadoras más de aquellos que lo cobraban en octubre del 2020. Con lo cual, se aumenta un 15% la cantidad de personas que van a recibir este bono y sumarán en total 740.000 personas del sistema de salud a los que vamos a reconocerles con ese bono el esfuerzo enorme que están haciendo. también vamos a seguir trabajando en conseguir las vacunas que muchos de su salud utilizan de modo singular pero que nosotros somos los únicos que vamos por el mundo buscando vacunas para los argentinos y consiguiendo vacunas para los argentinos. Ahora, se ha puesto de moda esto de decir el problema es que no hay vacunas en el mundo no hay vacunas en el mundo pero también tengo la íntima tranquilidad de saber que somos uno de los pocos países en el mundo que siguen recibiendo vacunas y sigue vacunando a sus ciudadanos. Ayer llegaron 864.000 dosis del sistema COVAX vacunas de AstraZeneca. Hoy a las 20 y 15 llegan 800.000 dosis desde Rusia del Sputnik V que hoy en un estudio hecho por el Ministerio de Salud ruso ha demostrado que es la vacuna de más alta eficiencia en el mundo y yo lo puedo decir porque lo he vivido en carne propia. Me contagié y gracias a esa vacuna que algunos llamaban veneno pude sobrellevar mi enfermedad sin ningún síntoma y pude volver a la actividad con las fuerzas y las ganas de siempre. Con estas vacunas que estamos recibiendo hoy habremos recibido casi 9 millones de dosis en Argentina. ¿Era el número que deseábamos? No. No, no. Son muchos menos de los que deseábamos. Son muchos más de los que se pueden conseguir en el mundo. Y son muchos menos porque los contratos no pudieron cumplirse como esperábamos. Pero vamos a seguir buscando vacunas y en la segunda quincena van a llegar más vacunas y vamos a mantener el ritmo de vacunación que tenemos porque esa es nuestra principal preocupación. Y vamos a pedirle a todos que nos ayuden que no hagamos política con la pandemia. Que la pandemia tiene que ver con la vida y la salud de la gente. No con una elección. No con serles simpáticos al electorado. Miraba recién con atención un dato interesante. A la hora de educar a nuestra gente es muy importante que los maestros estén vacunados. Tres de las provincias que hoy estuvieron presentes en este encuentro Santa Fe, San Juan y Buenos Aires encabezan la lista de haber vacunado a más personal de la educación. La ciudad de Buenos Aires es la anteúltima y solo vacunó el 14% del personal de educación. A veces cuando nos preocupamos por educar a nuestra gente y a nuestros chicos tenemos que preservar la salud de los educadores que son muy importantes. Son datos. También evidencia científica. Por favor, cuidémonos. Cuidemos al otro. Entendamos que estamos en riesgo. Entendamos que el virus no conoce la General Paz. Entendamos que el virus contagia a cualquiera, al que trabaja y al presidente. Al último argentino olvidado y al que conduce a los destinos del país, a todos contagia el virus. No tiene miramientos. Entendámoslos. Porque si hacemos política con eso estamos condenando a los argentinos y a las argentinas. yo no voy a cargar en mi conciencia con semejante condena. Que se carguen en su conciencia los que actúan de otro modo. Gracias a todos y todas. gracias.